Gracias a Jesús, mi rey, ha libertado a la gente hoy, señor, gracias, un gran mandado, mi rey, vamos para adelante, señor, para adelante La gran comisión, santo, gracias, mi rey Por toda nación Cristo libera Internacional Aleluya Está cumpliendo la santa palabra de Dios de bondad Santo Está cumpliendo La gran comisión Santo Va levantando a soldados, guerreros, en toda nación No hay rey, toda nación ¡Wow! ¡Oh, cuanta gente necesitada, vive encarcelada, tiene pecado por dar en Dios, en su hermosa misericordia, llamo a este ministerio, a los cautivos liberados ¡Oh, cuanta gente necesitada, vive encarcelada, tiene pecado por dar en Dios, en su hermosa misericordia, llamo a este ministerio, a los cautivos liberados ¡Now, cuanta gente necesitada, tiene pecado por el abogado! ¡Oh, cuanta gente! ¡Muy! ¡Oh, cuanta gente! ¡Oh, cuanta gente! ¡Está cumpliendo la santa palabra de Dios de bondad! Amén Está cumpliendo Está cumpliendo La santa palabra Del Dios de bondad Está cumpliendo La gran comisión Va levantando A soldados guerreros En toda nación En todas partes, en todas partes Cristo libera Internacional Está cumpliendo La santa palabra Del Dios de bondad Está cumpliendo La gran comisión Va levantando A soldados guerreros En toda nación En todas partes En todas partes Santo Santo Cuando hay gente necesitada Vive que encarcelada Tiene el pecado por dar Dios De su hermosa misericordia Llamo a este ministerio Amén, sí A los cautivos liberados ¡Wow! ¡Wow! La gente necesitada Vive encarcelada En el pecado por dar Dios Su hermosa misericordia Llamo a este ministerio Llamo a este ministerio A los cautivos liberados Santo Cristo libera ¡Excelerio! ¡Excelerio! Gracias, Jesús Cristo Cristo libera Internacional Está cumpliendo Está cumpliendo La santa palabra Del Dios de bondad Del Dios de bondad Está cumpliendo La gran comisión Va levantando A soldados guerreros En toda nación Cristo libera Internacional Está cumpliendo La santa palabra Del Dios de bondad Está cumpliendo Está cumpliendo La gran comisión Va levantando A soldados guerreros En toda nación El pueblo y toda nación ¡Wow! Cuanta gente necesitada Vive encarcelada Tiene pecado por dar El Dios de bondad En su hermosa misericordia En su hermosa misericordia Vive encarcelada En su hermosa misericordia En su hermosa misericordia Llamó a este ministerio A los cautivos libera Cristo Oliveira Cristo Oliveira Internacional Está cumpliendo la santa palabra De Dios de bondad Está cumpliendo Está cumpliendo la santa palabra De Dios de bondad Está cumpliendo La gran comisión Va levantando a soldados y herreros En toda nación Cristo Oliveira Internacional Internacional Internacional